Uno se sube al escenario con otra expectativa diferente a cumplir las expectativas de un público que se merece todo, de una organización que ha hecho durante estos 10 años hasta lo imposible por ofrecernos un espacio lúdico donde el rock nacional tenga la oportunidad de mostrarse dignamente y poder tener invitados de honor extranjeros que vean que Colombia tiene propuestas muy interesantes y Roca al Parque lo es, 100% lo es. Y el público con su comportamiento, con su asistencia, lo demuestra día a día. Increíble, yo siempre he querido tener la oportunidad de poder ver a Kraken en el momento en que está tocando como si fuese yo parte del público, estar metido allá a ver qué es lo que se siente. Pero desafortunadamente me toca mirarlo siempre después en la televisión o en un video, etc. Pero bueno, se ve bien y tienen futuro los muchachos.